Estamos dejando eso a los muchachos. Me retiraba el tiempo, no puedo lamentar, porque en este país todo opera como una mafia, por eso lo diremos después. Y avanzan siempre los lampones, chismosos y tumbacones. Muy bien, vamos entonces, señor director. Diputados aprobaron un préstamo por más de 44 millones de euros para aumentar la línea 1 del metro. Entonces aquí todo se está haciendo como préstamo. Lamentablemente eso habla de la fragilidad de nuestra economía y de cuán grande será el pago que tendremos nosotros, dominicanos, cuando impongan esa reforma fiscal a todo ese festival de préstamo que se ha estado estableciendo. Tanto que se criticó al PRD, tanto que se le criticó a la gestión de tres periodos de Leonel, a Hipólito, tanto que se le criticó a Danilo. Y no se ha conocido en la historia de la República Dominicana un gobierno que lleva a un ritmo de endeudamiento tan grande en tan poco tiempo como el PRM. La agencia francesa de desarrollo y la República Dominicana tomaron un monto, pues, de 44 de 3199 millones de pesos. Y después, entonces, el Senado ha continuado aprobando préstamo, 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 préstamo. Ahora es para el metro. La verdad es que me mete miedo cuando yo veo este festival de préstamo. ¿Cuánto más soportará la economía de la economía dominicana este festival de préstamo? Seguimos, entonces, señor director, con las demás informaciones ya para venir aquí, después de este pequeño bloque. La Dirección General de Impuestos Internos está recordando la renovación del Mar Vete por Internet. Es hasta el día 15, o sea, hasta el viernes. Hoy se renovaron 827.450 unidades, es decir, Mar Vete se vendieron. Hasta ahora se han vendido 1.444.952 vehículos hábiles para renovar. Las recaudaciones por este concepto van en los 1.374 millones de pesos. Se tiene un monto estimado de unos 2.343 millones. Se le quiere recordar a la gente que no se van a dar prórrogas y que usted va a pagar una sanción pecuniaria. O sea, usted va a ser multado económicamente. Usted se retrasó, le van a poner una penalización económica. Ahora le voy a decir a todos cuánto. El 84% de las renovaciones se ha hecho por Internet, a través de entidades financieras, evitando el cúmulo de gente. El 12% por la DGI y el 4% de localidades. El plazo para pagar este impuesto vence el 29 de este mes de enero, por Internet el viernes. La renovación está disponible en 31 entidades financieras distribuidas a nivel nacional, 653 sucursales y 1.499 ventanillas. Usted puede accesar hasta el viernes a través de la web www.dgi.gov.do y en la colecturía de Dirección General de Impuestos Internos de Villabasque, Provincia de Montecriste, Sánchez, Samaná, para realizar la renovación indispensable en tener la fotocopia de la matrícula actualizada al equipo y en buen estado. Así es que se le recuerda cuáles son las sanciones. Bueno, le voy a decir ahora. Dos mil vehículos que no renovaron dentro del periodo designado. O sea que si usted esperó para el 29 y ya la saque el día 30 o el día primero, usted va a tener dos mil pesos más. ¿Cuánto cuesta eso? Eso comúnmente cuesta. Lo que cuesta es mil quinientos pesos. Entonces usted va a tener que pagar dos mil más y va a tener que buscar tres mil quinientos. Los vehículos que no renovaron en el dos mil diecinueve, dos mil cien. Y los vehículos que no renovaron en el dos mil dieciocho, tres mil cien. Se está considerando por la pandemia. Para los vehículos que son fabricados del año dos mil quince, inclusive el costo de mil quinientos, como acabo de decir. Y para los vehículos del dos mil dieciséis en adelante, tres mil pesos. En esta ocasión no se va a aplicar la oposición de renovación a los vehículos que posean multas de tránsito que no hayan sido solventadas. O sea, usted tiene una multa, usted la paga en el mismo banco central o en el banco de reservas que usted está mismo. Usted tiene una multa de tanto. Y pues le resuelven eso. Puede venir aquí, señor director, entonces. Lo único malo que tiene esto es que hay gente que ha dicho que el gobierno está robando, como hace siempre. Hay gente que no, por ejemplo, había renovado su licencia cinco veces y ahora le aparece una multa del año dos mil. Ya hace veinte años. ¿Y por qué pasa eso? Ese es eso. Si una gente saca la licencia, ya no deben cobrar esa multa y deben odiarla. Entonces la sacan del sistema o se la ponen para acabar entonces a recaudar más dinero. No se sienten desesperados. Además de que eso es legal. Porque si le fuesen a cobrar una multa, esa multa en el espacio del tiempo hubiese acumulado quizás algún tipo de penalidad. Eso es un robo y eso se está dando. Eso lo padeció un amigo mío, como lo contó en carne de vida y me enseñó todo. Eso es robar. Pero eso es parte de los estados. Cuando están buscando cuartos y tienen crisis, como la tenemos nosotros ahora. Y veo aquí que dice la Dominicana de Operaciones Turísticas que las entidades aeroportuarias tienen control permanente. No hay ningún control. Es mentira. En este país se está entrando sin pedir pruebas de coronavirus. En este país se está entrando. No le están haciendo ninguna prueba aleatoria. Eso es mentira. Los aviones están aglomerados. Nadie respeta el espacio. Van empaquetados. No tienen ni siquiera nada de higiene. La gente está expuesta a sálvese quien pueda. El que se mete a un avión sabe que se arribe a contagiarse en un 90%. El que se mete en un aguado de Caribe tuyo es enfocado. Eso es por igual. Aquí no hay control de nada. Eso es mentira. Son unos mentirosos nuestros políticos y nuestras autoridades. Desgraciadamente. Voy a leer algunos mensajitos ahora de la gente que no sigue las publicaciones que hemos hecho. Dice Franklin Lorenzo Hermosén. Cuánto abuso de la autoridad Pitágoras en ese video que publicaste a ese pobre ciudadano. Los coroneles aquí creen que son dioses cuando andan en eso. Lo que hemos hecho con la pandemia es darle fuerza a la policía y se han convertido en unos perdugos. Dice Valbuena, Junior Valbuena. Ese toque de queda solo beneficia a la policía. Donde no hay cámaras, es un peaje lo que ellos tienen. Dice Abel Rojas, del ORBE. Muy mal por la policía. Deben respetar donde hay niños cuando se hace una intervención. Dice Edi Miguel Severino, que aparece mucha gente sin educación y arrogante, que por eso le ponen sus multas. Dice Abel Rojas. Dice Abel Rojas. Gracias.